De satisfactorio evaluó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, el recorrido por diferentes instituciones del sector en visita gubernamental al municipio de Guinness. El periplo inició por la Biblioteca Provincial Raúl Gómez García de la localidad, donde intercambió con trabajadores del centro e incentivó a promocionar aún más el hábito por la lectura en las nuevas generaciones. La Galería de Arte Arístides Fernández fue escenario durante la jornada para dialogar con artistas del territorio y apreciar el talento existente en esta municipalidad, tras recorrer las salas del centro y apreciar la muestra de la exposición colectiva Reencuentros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de la provincia. El ministro de Cultura disfrutó igualmente de las presentaciones del proyecto Danzario Génesis y la agrupación Rumberos de Mayabeque, Premio Timbalaye 2023. El recorrido también incluyó la Casa de la Décima Francisco Riverón, donde integrantes del proyecto El Punto Cubano pusieron en alto las tradiciones campesinas y el arte de improvisar. El trabajo que hay aquí, con la décima y con la rumba, que tienen tanta fuerza en esta provincia, porque son dos expresiones de la cultura popular cubana de mucha fuerza, pero al mismo tiempo de una raíz y una fuerza muy grande en esta provincia, lo grande que tiene es que al mismo tiempo ya eso se ha ido extendiendo a las nuevas generaciones. Es una siembra de cubanía permanente. El periplo concluyó en la Capilla de Santa Bárbara y el Patio de Tatagüines, el Rumbero Mayor, ambos ubicados en el barrio de Leguina del municipio de Huines, rico por su historia y sus tradiciones. En directo, Zulimari Carrasco.